La consecuencia Esto es un árbol, la raíz dice raíz, rama cada rama y en la copa está la sala de recibo de un mirlo que habla La mesa donde escribo, una fiesta de solteras está hecha de madera de ese árbol convertida por el uso y por el tiempo en la palabra mesa es porque da frutos que caen y por el gremio perenne de sus hojas que se renueva el árbol y que existe la palabra árbol aunque a veces el bosque lo oculte a la vista lo contiene el árbol en la palabra árbol y no es que este sea un poema abstracto es que las palabras se repiten entre sí por el sentido son solteras y sociables y de sus raíces crece un árbol utilidad de la poesía a las 3 de la mañana oscuridad, un poco de silencio no hay viento ni llueve no ayuda la naturaleza a hacer la hora menos callada con los ojos abiertos en la oscuridad pienso rimas de silencio todo lo que reverencio de naturaleza su delicadeza o su fortaleza aunque nada me da la hora está vacía el ahora está vacío si no viene la poesía no habrá nada el miedo vendrá una carta convertida en cosa cada vez amiga soporto menos las emociones y sé que a veces tengo una expresión capaz de entristecer el mediodía con razón creo recordar otros días cuya única sombra era la que proyectaban los árboles y también recuerdo otras cosas pero en fin los recuerdos son pavadas son como vendas la momifican a una y soy como una momia privada últimamente tomo la vida como es como el carozo que se sabe entorpece la aceituna y le da un alma laboriosamente amarga últimamente murió mi madre cuando ya era vieja empezaba a pensar en la vejez como quien vaga en su catacumba privada donde se aloja su propia momia privada y ve pasar cada cosa como es últimamente no soy del todo yo misma claro y veo pasar las cosas hasta terminar con ellas como un reflejo de mí estacionado en los espejos casi todas las cosas estás tan lejos que pensé hacer un movimiento de fondo y escribir una carta a mi amiga pero en esta oscuridad del yo no puedo pegar un ojo por miedo de no ver el cambio en la forma de las cosas y me he ido convirtiendo en una de ellas de esas cosas pensé escribir una carta a mi amiga que fuera materia sólida entre las cosas más inasibles o más gaseosas sombras más serias que lo perdido menos una carta que una cosa y en vez de enviarla recordarla como un cambio de la cosa y que se hiciera entre las dos mi amiga y yo materia de metáfora y yo